¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sales dulce a la manada Tratando de escapar Sentís la luna equivocada Sabes disimular Y ahí te vi Y ahí te vi Sintiendo que la vida te engañó Paseas al viento en tus palabras Me sabes despertar Tienes demonios en la almohada Para de bostezar Y ahí me fui Y ahí te vi Sintiendo que la vida Sintiendo que la vida Tienes demonios en la almohada Sintiendo que la vida Y sales dulce a la manada Tratando de escapar Sentís la luna equivocada Sabes disimular Sabes disimular Y ahí te vi Y ahí me fui Y ahí me fui Te engañó Sintiendo que la vida Y ahí te tengo en las paredes Envuelto en redes Envuelto en redes lejos de acá Profesando en montañas de humor Yo te tengo en las paredes Envuelto en redes lejos de acá Profesando en montañas de humor Sintiendo que la vida Envuelto en montañas de humor Envuelto en montañas de humor